Aquel hombre estaba ya cansado de tantas actividades que tenía que realizar por el famoso home office. Y es que aunque estaba en casa, la verdad eran jornadas muy muy pesadas detrás de una computadora. En ese momento llegó su hijo y abrió con cuidado la puerta para no molestarlo. Oye papá, ¿quieres jugar un ratito conmigo? Ay hijo, todavía tengo una junta, pero vamos a hacer algo. Yo te pongo un reto y si lo logras, en un ratito más jugamos. Ay papá, pero que no sea de leer, porque yo también ya leí bastante. Ya todos los libros que tengo ya los acabé. La verdad es que aquel pequeñito era muy dedicado también a sus estudios. Y en efecto, todos los libros que él tenía ya los había leído, había realizado dibujos, algunos ejercicios. Ay hijo, tienes razón, ¿qué reto te voy a poner? Y se le ocurrió una idea. Buscó en una de sus revistas, aquel padre del pequeño, y se puso a buscar. Y encontró el mapa de nuestro planeta, con todos los continentes, como un mapa mundi. Tomó unas tijeras, con mucho cuidado lo recortó, y empezó a realizar pequeños cuadros. Y se los entregó a su hijo. Y le dijo, mira hijo, arma este rompecabezas, es de nuestro planeta, y en cuanto termines, te prometo que voy a jugar contigo. El reto era muy interesante, así es que el pequeño tomó los cuadritos de aquel póster, y se fue a su cuarto. El hombre que todavía tenía una junta más, entró a la computadora, se conectó, y dijo, bueno, mi hijo seguramente ahorita no va a venir, eso le va a costar trabajo. A mitad de la junta, no había pasado ni una hora, cuando el pequeño, llegó muy emocionado. Mira papá, ya armé el rompecabezas que me pusiste, ahora sí vamos a jugar. El hombre estaba sorprendido, no se podía imaginar que en menos de una hora, el pequeño hubiera logrado el reto. Sin palabras, se despidió de todos en la junta. Tengo un problema, y me voy a desconectar. El hombre iba a cumplir su palabra, pero tenía una duda. Oye hijo, pues sí, está muy bien, está perfectamente armado. ¿Me puedes decir cómo le hiciste? Mira papá, al principio la verdad es que estaba bien complicado. No le entendía, porque las piezas estaban del mismo tamaño, y por más que trataba de armarlos, no, no podía. Pero cuando arrancaste la hoja, yo me di cuenta que en la parte de atrás estaba la figura de un humano. Sí, tal vez para arreglar el mundo, quizás debemos empezar por otros lados. Espero que les guste esta historia que hace algunos años por ahí encontré. Muy buenos días.